Con la clínica móvil, el personal del Centro de Salud de Altagracia garantizaron una megaferia, brindando consulta médica a la población de todas las edades. El día de hoy estamos en el barrio El Recreo Norte, donde estamos dando efectividad a lo que es la feria de salud. El día de hoy tenemos consultas médicas con medicina general, tenemos consultas con enfermería, donde estamos dándole también cobertura a lo que son los esquemas de vacunas, tanto COVID como para los niños. También estamos hoy con consultas odontológicas, donde estamos realizando extracción, limpieza y calza de piezas dentales. Desde tempranas horas, la población pudo atenderse a sus dolencias de forma gratuita. Posterior de la consulta, retiraron su medicamento recetado. Es una gran cosa, porque en el caso mío yo no puedo caminar, me toca cerca, vivo aquí en el barrio. Y es un gran beneficio, pues, porque el pasaje que voy a gastar por otro lado me lo voy a ahorrar. A pesar de la situación que tenemos, no estamos para andar. Pero así es, es una gran cosa que venga, pues, este... ¿Qué se va a chequear hoy, madre? Y hacerme un ultrasonido. La consulta la tenemos enfrente de la casa. Y es bueno, yo miro bueno. ¿Qué se vino a ver hoy acá? Ah, bueno, voy a hacer un ultrasonido aquí, pues, en el estómago. ¿Cómo valora este esfuerzo que realiza el gobierno? Ah, claro, es bueno, sí. Bueno, lo que el gobierno hace, pues, porque por lo menos no gastamos, ¿verdad?, el pesito, lo damos ya para otra cosita. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.